Hola a todos. Recibí una pregunta de Jeremiah Waters. Hice un video sobre esto antes. Pero hagámoslo de nuevo y dale pulgar hacia arriba. Él quiere saber. ¿Qué tal alimentar a los pájaros? El día del envío. Bien, antes de entrar en eso. Déjame decirte primero. Si está enviando palomas. Es mejor que estén sanos. Y con eso, me refiero a que no hay cocos ni gusanos. Sin insectos que pican, no. Nada. Las aves. Tiene que estar sano. Bueno. Con eso dicho. Hay dos maneras para enviar las palomas. Primero en una corta noche, noche. Y luego en un largo. Carrera de dos días. Y la alimentación es diferente. Primero. Carrera nocturna. No importa mucho lo que les dé de comer. Pero ese día. Pero quieres alimentarlos. Aproximadamente 24 horas antes de que los espere en casa. Con eso me refiero. Si los esperas en casa. A la una. ¿Quieres darles de comer a la una? Una cosa que puedes hacer cuando le das de comer a la una en punto. Deje que los pájaros coman y beban todo lo que quieran. No importa todo lo que quieran. Tienes 24 horas. Lo digieren todo. Pero. Les dejas beber. Después de beber tal vez como una hora más tarde. Lo espera a la una en punto. Lo alimentaste a la una en punto. Es para. Quitar el agua. Quite el agua. Antes de que bajes a la casa club. Con el agua de vuelta. Dale a los pájaros una buena hora para beber. Realmente bebo. No tuve que hacer eso. Solía conducir media hora. Hice una canasta especial donde podría poner el agua para los pájaros cuando llegara. En la casa club. Pero fue una gran distancia en la que los pájaros tuvieron sed. Eso es lo que quieres hacer para una carrera nocturna. En una carrera larga a la carrera del día. Estarás enviando. Generalmente un jueves para el lanzamiento del sábado. No estás demasiado preocupado por. Cuando los alimentas. Solo quieres poner. Grasas en las aves. Quieres darles cacahuetes. Quieres darles cártamo de semillas de girasol. Semillas de aceite. Quiero alimentar los que. Comenzando digamos martes o miércoles. Bueno, el martes. Quieres que las almacenen grasas. Que los pájaros volarán si es una carrera de 500 millas. Puedes estar en el ala durante 13-14 horas y va a necesitar mucha energía. Mucha energía. Bueno, así se alimenta a los pájaros. Pero quiero decir una cosa más. Si no ha comprado dos folletos. El folleto. Está diseñado. Para palomas sanas. Tienes que tenerlos saludables. Entonces las palomas salen de la canasta. Fuera del camión. Y ven directamente a casa. Directamente a casa. Y esa es la paloma. Que suele ganar la carrera o le va muy bien. La logística cuenta el tiempo cuenta el viento cuenta. Entonces, si no ha comprado el folleto. Te sugiero. A compra. El libro. Te dirá. Cómo y cuándo montar las aves. Que podrías enviarlos y llegarán directamente a casa. Ahora, podrías hacerlo una semana. Pero la semana siguiente no volverán a casa ahora. Obtener el folleto. Entender. Lo que hace una paloma. Ven directamente a casa. Está bien, dale un pulgar hacia arriba. Gracias por mirar y suscríbete. Gracias. Gracias. Gracias.